Para este martes, según el Instituto Meteorológico Nacional, la temperatura más baja se reporta en el Cero de la Muerte, alcanzando 3.5 grados, seguido del Cero de Chiripó con 3.7 grados. Está aún más frío que este lunes, donde el Cero de la Muerte fue la más baja de 4 grados, al igual que el Chiripó. Pero sin duda, el más frío de los últimos días fue el domingo anterior, pues el Chiripó registró 1.9 grados, una temperatura muy baja en comparación con las demás zonas del país. Mientras que ese día en el Cero de la Muerte fue 3.9 grados. Por esa razón, si tiene que ir a alguno de estos dos lugares, es mejor que lleve ropa adecuada, debido a las condiciones climáticas.